En muy bien esto aquí Shok comentando y lo pedís muchísimo, aquí está señores Después de un poco de sufrimiento en algunas partidas he conseguido traeros un par de trocillos Bueno, un gameplay completo y un trocillo de Call of Duty Ghost Moviéndome entre comillas lo que se puede bastante, vale, y matando un poquito Gamplies que sean en parte entretenidos porque de la mano con el título, vale, que he querido dar a este vídeo Porque ya sabéis que este juego a mi es el que menos me gusta, no quiero decir que sea del todo malo Pero ya sabéis que yo también pienso que en parte está así por la gente que lo juega Es un juego que se mueve muy rápido, que la movilidad no es que sea demasiado fluida Entonces se incita bastante a campear y la gente pues lo aprovecha, ¿no? Además de que te dan un montón de facilidades con un montón de dispositivos, mirillas y armas rotas Con lo cual es un juego complicado para moverte, sinceramente, no es el típico juego que dices Voy a rushear y me meto en el Ghost, no, no del todo Así que bueno, igualmente he conseguido sacos como os digo un par de partidas divertidas Y para que veáis que hay mucha gente que dice, bueno, es que yo no juego Black Ops 4 Porque es que el Black Ops 4 es super campero, no sé qué Que a ver, que sí, como en el gameplay del amozo de antes Que puede haber gente que campee, ¿no? Que te puedes encontrar en Alodo y un grupo de gente con ligeras y tal Pero dice, bueno, son un poco cerdetes, no pasa nada Ya está, ¿no? Sin más Hay gente que se ofende cuando digo que campean Y digo, vamos a ver, si campeas, campeas, ¿no? No te puedes ofender por eso Pero bueno, en definitiva, vamos a darle un poquito de caña al asunto Vamos a dejar con un par de partidas Sobre todo la primera muy rápida Un trozo de partidas muy divertido Y un gameplay completo Así que nada, gente, al lío Hostia, que hay gente de aquí Adiós Me acabo de hacer a 4 ahí Triple dice el juego No, no, 4 han sido No me reyes la cabeza, han sido 4 No me robes kills, ¿eh? Vale Me disparan por la espalda Vale, tengo el perro Mi equipo está pillando bastante No me da tiempo ni a recargar ni a hacer nada Porque mi equipo no para de pillar Me está metiendo Se ha jugado encima dos partidas ya Y me está metiendo todo el rato en el equipo que pilla, tío Siempre todas las partidas Y ya ha llegado un punto en el que estoy empezando a enfadarme un poco, ¿eh? No me da tiempo ni a recargar ni a hacer cosas, tío Este Satcoma igual hay que petarlo, ¿no? Vale, tengo otro perro por si acaso Es que no me da tiempo, tío, a hacer cosas Madre mía, qué agresividad Ese le he matado súper falso, pero bueno Eh, mi perro está muerto, ¿verdad? Voy a meter esto aquí Espero que mi perro cubra un poco, por favor Vale, ese le hemos matado Ese también Y esto lo voy a tirar por aquí que no vea nadie más Al menos me saca el helicóptero Voy a racha más rápida, ¿no? Bueno, las dos, ¿no? Es que me ha tocado un equipo bastante parguela Estoy matando bastante Como veis ahí en el marcador Que pasé algo son bastantes kills Y no paran de matarse a mis compañeros todo el rato Creo que voy a intentar salir por la parte derecha A ver si aquí no hay nadie De casualidad No, hay uno Compañero, mátamelo Es que te mueves un momento en este juego, tío Y te están esperando 80, ¿eh? Y estaba el compañero haciendo esto Y se la han colado, tío Vale, hay una aquí arriba, seguro Aquí a la derecha hay un tío Dos Están con trofis y mierdas Voy a ver si recargo y subo Subo Vale, le peto el trofi Vale Bueno, jugaré otra ahora, supongo Viene uno, creo, a esperarle Me va a matar seguro por parguela Voy a tirar el perro ahí He visto todo en el fondo Vale Salió uno por aquí, creo, ¿no? ¡Ah! Perro, puedes saltar a por él y eso, ¿eh? Ahora Ah, que me la han matado, ¿no? El perro encima Encima mi perro es parguela, tío Por aquí tengo uno, creo Es que hay uno que va con escopeta Entonces, buscarle por aquí es morir, probablemente Creo que ese es el que está corriendo por... Ah, ya la han matado Vale, vamos a ganar ya Pues voy a jugar otra La verdad es que la partida, para ser el Ghost, ha sido bastante frenética y rápida Todo se ha dicho Pero bueno, me ha tocado el equipo parguela Menos mal que he podido matar un poquito Aunque un compañero sí que es verdad que ha matado bastante Pero vamos, que no veas, ¿eh? Así que nada, venga, vamos a jugar otra más A ver qué tal Vale, señores Pues a ver qué tal esta partida Llevo dos, tres partidas, tío Que no me puedo ni mover por el mapa De lo que campea la gente He encontrado otra lobby diferente A ver si puedo jugar un poco más alegre, tío Porque es que ya os digo Se están haciendo unos gameplays de que acaba la partida Y he matado, yo que sé, 15 personas 20 personas, como muchísimo ¿Veis, tío? Pues me aburro O sea, es que no me puedo ni mover ¿Me he saltado un tío? Creo que me estaba siguiendo con una escopeta Se había quedado en una esquina Porque yo no lo he visto, vamos Y me ha disparado Y lo he visto en el mapa porque me ha disparado No por otra cosa Vale Este me había parecido ver algo Y cuando escucha el... He dicho, vale, uno se ha tirado por aquí Tengo anti-explosivos, ¿vale? En plan para verlos Con lo cual, no creo que me coma ningún IEF Porque los veré antes de comérmelos A no ser que esté muy bien puesto y no lo vea Vale, tenemos gente por detrás Vale Y tenemos otro por aquí Mi equipo no se está moviendo nada Y eso es una putada Porque entonces yo, para moverme lo tengo peor Voy a cogerme esto Humillar a un enemigo, ¿vale? Si me tumbo... O sea, si le pillo y iré a cuchillo Vale No creo que pueda Voy a petar esto Vale Ese Satcoma está bastante guapo Aquí hay un tío Creo que tengo otro cerca Ah, no sé los compañeros que andan a hacer Qué susto, tío Andan a un paso justo Ya sé mis compañeros que han nacido ahí Vaya Vaya buena robada Y mira que en el gozo es complicado Tengo que hacer asistencias, ¿eh? Pero yo las hago ¿Qué dices? Joder, otra Le he dejado disparar porque digo Ese tío ya está muerto Pero no Aquí Creo que hay uno en el cartel subido Y mucha gente arriba Vale Me he quedado sin balas A ver si el perrillo me puede buscar a alguien Para matarlo y robarle el arma Porque me he quedado sin balas Pero de nada O sea, no tengo nada Aquí había gente Y ahí está el perrillo A ver si el perrillo ahora que ha visto a ese Puede ir a por él Hombre, si cuchillo a alguien Así saco el paquete también Y me puede tocar la racha del mapa Pero es que no tengo balas Mira, aquí el perro ha matado a uno Así que voy a aprovechar ahora Voy a aprovechar ahora que me ha pillado este arma Esto es una SA, ¿no? Esta arma es parecida a la SWAT del perro No te comas el IED Normal, si quieres, tonto Eh, vale Digo, es que acaban de matar a mi perro Y no ha sido el IED Madre mía Está lleno de esto de gente Está lleno de gente ¡Ah! No me da tiempo levantarme, tío ¿Qué hace tanta gente de repente? Digo, ¿dónde coño están? Y estaban ahí todos esperándome, ¿sabes? Como he disparado con la... Vaya, buen respawn Como he disparado con la SA Ya el tío... Joder, nazco aquí otra vez para que me mate Pero este juego, tío Que le pase en la cabeza ¿Está aquí dentro? Creo que le han matado a mi compañero No lo sé Voy a revisar esto por si acaso Claro, como he disparado Es que yo este juego siempre juego con silenciador Porque es que en cuanto viene un punto rojo la gente Te aguanta hasta 8... Hasta que se acaba la parte y te aguanta O sea, le va a dar igual Entonces, claro Como la SA esa que he pillado No lleva silenciador Había 4 o 3 tíos agrupados En la puerta esa Esperando a que asomasse, ¿sabes? Uno por lo menos me ha entrado Que digo yo, bueno Pues se merece la kill y tal Porque por lo menos se venía por mí No está campeando ¿Eso es un IED? Vale Que lo he petado Ya os digo, tengo para ver los IEDs Entonces no tengo ningún problema en eso Pero, madre mía Joder con la asistencia Que se deja de robar Qué susto Ese está muerto Cuidado con esa mierda Vale, espérate ¡No! Gracias Eso no es robar Eso es ayudar Muy bien, compañero Quería petar el IED al compañero El radar ese raro Para que no le matasen Y a poco más y muero yo Por lo menos el equipo está matando bastante Y eso se agradece bastante Ahora se está moviendo un poco más Antes no se movían los cabrones Hay uno ahí dentro, creo Dos Dentro Ah, no tienen nada, ¿no? Para campear Vale Es que me había parecido uno ver a la derecha Y por eso le he dejado disparar a ese Por si me venía otro Va a venir por aquí yo ahora Ah, por aquí vendrá alguno, supongo Como tengo el cazador este Que puedo ir con la mirilla metida Por si me están campeando Es que si te pillan es pintando Con un fusil en este juego Estás muerto Si el tío está quieto me refiero Hay uno arriba Oh, qué pena Me la han quitado Quería ahí asomarle rápido Como antes y pegarle ¿Ese está arriba o abajo del bus? Son dos Así que uno abajo Y otro corriendo Vale Voy a buscar otro ángulo Bueno, esta partida Al menos ha sido un poco más movidita Tío, pero ya os digo O sea, en general El juego Buah, tío Qué pereza jugarlo, eh Tienes que jugar con muchísimo cuidado Me van a matar Por ponerme aquí como un tonto A tirar esto ¿No me mata ninguno de los dos? Se lo he tirado perfecto, ¿verdad? Estoy flipando Se ha tirado perfecto los misiles Voy a meterme por aquí ahora In the open O sea que Ahí In the open es en plan Como en medio En campo abierto Y es en plan Este mapa es un poco abierto por medio Podría especificar un poco, ¿no? Exactamente en dónde Voy a mirar por si acaso Si lo veo Ya están arriba Campeando con torreta Se puede subir, ¿eh? Se puede subir ahí arriba Pero Necesito tener el mapa despejado Y ser Efectivo con mis saltos Que no suelo ser lo habitual No En este juego menos Después de no jugar en tanto tiempo Ni de broma hago eso Ni de broma hago el parkour Para subir ahí Es complicado Es complicado subir ahí En infectado Me acuerdo que se podía y tal Y no estaba del todo mal Pero bueno Ese no sé qué hace Mata al perro ¿Quién ha sido? Un botizo en mi perro, ¿eh? Me pongo muy nervioso, ¿eh? A ver Por lo menos esta gente Tampoco parece muy buena Aunque sean un poco camperetes No son muy buenos Y eso les agradece Están arriba campeando todos Yo creo, ¿eh? O sea Tiene la mayoría, vamos El que otro ha pillado a uno Creo Mira que me estoy moviendo Todo lo que puedo, ¿eh? ¿Eso es un enemigo? Tampoco me quedan muchas balas Para comprobarlo Debo un par de tirillos Y si no cuela, pues no cuela Me quedan siete Con siete balas puedo matar Incluso a dos personas en este juego Enemy hind O sea Me vais a explicar a mí Que están haciendo Para sacarse un hind De esta gente Más que campear Aquí no hay un arma, ¿no? De... Vale, ya está Mejor Que se acabe la partida ya Porque ya han empezado Ya, es que hay uno que va Veinte y nueve Y me he recorrido el mapa Como ochenta veces Y yo estoy prácticamente seguro Que es el que estaba arriba Todo el rato campeando Que se ha puesto una torreta Que si el hind Que si no sé qué Llevará ahí toda la partida Al tío, seguro, vamos Porque yo no lo he visto Así que nada, chavales Pues espero que sea muchísimo Este ejemplo del Ghost Madre mía, menos mal O sea, agradecer estas 29 kills Porque vaya día de camperos Fijaos, todo mi equipo Prácticamente súper poco ha matado Algunos en negativo O sea, madre mía Espectacular Si os ha molado la gastron Me gusta, favoritos Y para más gente Adiós 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 Adiós